Que si quieres arroz, Catalina. Sí, lo entiendo. Hola a todos, soy Venus Antucher de cocina saludable y 100% vegetal. Bienvenidos un martes más a Venus Antucher TV, el lugar para dar saborcito a tu vida sana y naturalmente. Hoy vamos a hacer un delicioso pad thai vegano y a mi manera. Por supuesto, porque al final acabo modificando todas las recetas tradicionales. Esta es una receta tradicional de Tailandia que la tienen absolutamente cualquier restaurante tailandés. Y bueno, está deliciosa. Y digo que la voy a hacer a mi manera porque evidentemente tengo que adaptar un montón de ingredientes. Porque hay muchos ingredientes que aquí en Europa no tenemos. Como puede ser el tamarindo, la salsa de ostras vegana, etc. Que trae un montón de cosas que, aunque las tenemos, sí es verdad que son difíciles de encontrar. Así que antes que nada ya sabes que tienes la receta en este enlace que te pongo aquí para que te la puedas descargar en el ordenador. Te lo dejo también en el enlace debajo del vídeo para que puedas pinchar en una ventana aparte y te la puedes descargar a la de ya. Bien, ¿qué es lo que tiene este pad thai vegano a la manera venusanz? Pues tiene los noodles de arroz integral, brotes de soja, cebolla, tofu, col, zanahoria, ajo, aceite, un poquito de picante, de cayena, salsa de soja y azúcar de coco. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser hervir los noodles de arroz integral. Yo he querido usar estos porque he querido usarlos de arroz integral, pero en realidad en Tailandia se usan como los fideos de arroz. Tal cual que simplemente necesitan hidratarse en agua caliente. Que aquí en Europa también son bastante difíciles de encontrar. Así que aquí tengo el agua hirviendo, pongo un poquito de sal que ya le he puesto y pongo los noodles y los hierbo según las instrucciones del paquete, que en este caso son 8-10 minutos. Y ahora mientras los espaguetis o los noodles se están cociendo, lo que vamos a hacer va a ser preparar todas nuestras verduritas. Cogemos los ajos y los picamos finamente. Cogemos un poquito de cebolla y la cortamos finamente en medias lunas. Y ahora calentamos a tope nuestro wok, que tiene que estar bien caliente para poder saltear las verduras, la zanahoria. La pelamos y la vamos a cortar también finamente en cerillas. Pues calentamos, ponemos el aceite bien en la sartén. Bien, y cuando el día se caliente, pues ponemos todas las verduritas a la vez. Ponemos el ajo, la cebolla, la zanahoria y la col. Y removemos súper bien. Ahí. Añadimos también un poquito de sal. Y seguimos removiendo hasta que las verduras estén blanditas, como unos 3-4 minutos aproximadamente. Muy bien, después de que las verduras ya estén ligeramente blanditas, añadimos la cayena, un poquito de picante, que a mí me encanta. No mucho, pero ahí. Añadimos también el tofu desmenuzado y añadimos por último los tomates y el azúcar de coco o el sirope, lo que queráis. Mezclamos súper bien. Y añadimos también los frotes de soja. Bueno, pues los espaguetis ya están, así que simplemente los colamos y los ponemos en el wok. Ya están bien coladitos y a la olla con la salsa de soja o el tamale. Ahí, que se embadurre súper bien. Y ya por último vamos a poner unos cacahuetes bien picaditos, porque el pad thai se sirve con cacahuete por encima y queda espectacular. Y luego le voy a poner también un poquito de cilantro picadito, que esto en el pad thai en Tailandia no se suele poner, no se suele poner cilantro por encima. Pero a mí, ya sabéis que el cilantro me apasiona y me parece que en el pad thai queda espectacular. Así que, aquí lo tenéis. Y añadimos un poquito de cacahuete y cilantro. Mirad qué platazo tan bonito. Ya os digo que está espectacular y como veis nada más se tarda 15 minutos. Así que ya sabéis que la receta la tenéis en pdf en este enlace que aparece a continuación. Que también la tenéis en el enlace que dejo debajo de este vídeo. Y que una vez que estéis ahí en venusandchef.com no os olvidéis de descargaros el planazo de menús de lunes a viernes de cocina sana, natural y energética. Que os ayudará un montón en la organización, en la cocina y a no pasaros más de 30 minutos en ella. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Oh happy day, Oh happy day. Qué mal canto, por Dios. Oh happy day, Oh happy day. Para estar con las reglas te llevo en humor. Uuuuh. Y si me han olvidado de los tomates. Pues habrá que probarlo. ¡Gracias!